En otras cosas, lo que queda del huracán Franklin, ya es simplemente una zona de baja presión, se ubica a 110 kilómetros de Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán, y ya se enfila hacia el Pacífico. A su paso por el centro del país dejó una gran cantidad de agua. Y sí, hubo destrozos, pero afortunadamente sin consecuencias fatales. En la joya Veracruz, hasta el momento llevamos 303 litros por metro cuadrado de lluvia registrada. El récord anterior data del 30 de junio de 2011, con 228. En Teocelo, Veracruz, 290 milímetros, también rompió un récord de 200, que era de 2013. El huracán Franklin tocó tierra a la medianoche en el municipio de Vega de Alatorre, en la zona centro de Veracruz, con ráfagas de viento de 155 kilómetros por hora. La pasamos muy mal, porque eran unos ruidos, unos vientos tan fuertes. En varias comunidades, como El Diamante, Paso Viejo y Reforma, la fuerza de Franklin derribó transformadores y líneas de energía eléctrica, cableado telefónico, el domo de una escuela y voló cientos de techos de lámina en casas y negocios. La carretera estatal Jalapa-Mizantla, a la altura de Banderilla, fue cerrada por un derrumbe. El huracán también destruyó cientos de hectáreas de cultivos. De plátano nada más, como unas 300 hectáreas más o menos, no contando los otros cultivos, lo que es maíz, papaya, frijol. En la Sierra Norte de Puebla, las 20 horas de lluvia de Franklin, ocasionaron el aumento en caudales de ríos y arroyos. En algunos municipios también se superó la caída de agua de hace cinco años. En Zacapuazla, 281 litros por metro cuadrado, y el récord era del 2012, también un 9 de agosto, de 204 milímetros. Y otras estaciones como La Soledad, con 225, y Zaragoza de Puebla, con 198. Al cruzar Hidalgo, Franklin descargó fuertes lluvias en la Sierra Norte y la zona de la Huasteca. Y en la Ciudad de México se declaró alerta amarilla. Lo más fuerte de la lluvia se reportó en la madrugada. Como le decía, pérdidas económicas y daños sí hubo, pero no pasó a mayores. Ninguna vida humana se vio afectada, afortunadamente.